hola hola mi linda familia de youtube como se encuentran yo aquí por casa con mi familia súper bien miren lo que tengo aquí miren la lista miren la mesa nos llegó paquete sorpresa me encantó el paquete miren señores este regalito nos los envió un suscriptor para toda la familia atleti cuéntame cuando llegaste a la casa y lo viste como tú te sentiste yo sorprendida al le di amó al momento corriendo nos hizo una videollamada y nos contó y nosotros muestras de la risa bueno el paquetico yo no lo pude recibir porque yo estaba trabajando pero bueno aquí está entonces vamos a estar haciendo un vídeo reacción contándoles cómo nos sentimos con todo esto que nos llegó que aquí en Cuba hace tremenda falta y hay muchos productos que están desaparecidos y los otros están súper caros y entonces vamos a estar reaccionando a todo esto que nos llevó miren señores para comenzar vamos a comenzar con la chuchería o bueno nos vamos a ir con las cosas de frío primero porque se están descongelando por aquí tenemos aguanta que el le di uno y dos paquetes de picadillo un paquete de picadillo que yo nunca había visto este picadillo miren qué pasa este picadillo picadillo de re señores mi mamá está detrás de cámara dos picadillos de re y entonces por el otro lado nos llegaron cinco picadillos de pollo yo tampoco nunca lo había visto cuando yo te digo a ti que cubano tiene tremenda incultura señor bueno y otra cosa que me sorprende cantidad es este paquete de frijoles aquí para esto esto que es un kilogramo esto vale 500 pesos aquí en Cuba ahora mismo un paquete de frijoles negros que está desaparecido entonces atleti reacciona tú a la chuchería cuéntame la galletica aquí tienes una tres cinco siete paquetes de galletica cuéntame esto ya es esto me lo voy a comer esto ya va directo para el doma bueno a la lista loca para hacer el vídeo mi mamá todo el mundo aquí en la casa porque queremos ya ir abriendo las cosas a ver aquí tenemos el café mami cuéntanos el café muchas gracias el suscriptor que mandó los paquetes de café me hizo muy feliz no fueron uno fueron dos paquetes de café que estoy bien contenta bien contenta porque a mí me gusta tomarme una tacita de café todos los días por la mañana y hace rato que no teníamos café y entonces aquí está el café llegó el café pero miren señores lo sorprendente es que aquí hay sardinas en aceite de oliva hacía rato yo no comía esto bueno yo no sé yo no sé si algún día lo comí bonito del norte en aceite de oliva también esta cajita yo nunca lo había visto tampoco estos productos están y aquí a la tía guanta a la tí lo abraza aquí tenemos unas donas que esto sí lo que mami abra una para probarlo tres paquetes de donas señores miren estamos esperando que haga mi mamá de trabajo porque ojo que va yo nunca esto no nunca había visto de esto tampoco porque hay muchas cosas que yo nunca había visto a la agencia que por la que nos mandaron todo esto es por supermarker 23 un pan y esto como esto yo nunca lo había visto vamos a probarlo al abran los hay ustedes porque si esto es un pan yo sigo a probarlo porque yo tengo tremendas ganas y me gustan mucho los dulces a ver mamá hay tiene chocolate es un pan con chocolate si pero sabe dulcecito miren señores estos son pulpas esta pulpa es de piña ay yo no sé hay tantas cosas que no saben ni lo que voy a coger pulpa de piña y tiene para 2.02 litros dos litros aquí ahora hacemos la pulpita de este y ya tenemos cosita para merendar y los mm también al leti súper contenta sobre todo con toda la chuchería aquí tenemos dos pomos de mayonesa ah pero lo realmente sorprendente lo realmente sorprendente de todo esto aunque todo sorprende pero bueno aquí todo sorprende son los papeles sanitarios papel higiénico señores qué cantidad de papel sanitario miren esto miren esto aquí no había papel sanitario un, dos, tres, cuatro, cinco, seis paquetes de papel sanitario seis entonces esta hay pulpitas de estas que están más chiquiticas ay esta no lo puedo probar pero no lo quiero abrir porque hay que echarle agüita ¿no? y leche condensada leche condensada esto es lo que me encanta ¿y dónde está? y Nutella Nutella hay que probarla hay que probarla también me enviaron acetaminofén y ibuprofeno yo estoy que me tomo uno de estos diarios porque en Cuba últimamente los dolores de cabeza están y no sé pasta de tomate miren esta latiga que es chula ay caballeros pero hablen ustedes todo el mundo está emocionado y todo el mundo me deja a mí jabones jabones también bueno a ver aguantame aquí a Leti a ver aquí jabita miren pero pónmelo para acá para poder doblar aquí jabita ay pero está de pena abrir no no que me hace falta la tijera para poder abrir estas cosas esto me parece que es un petel de chocolate mami trae la tijera bueno lo vamos a romper porque hay cosas que no están abiertas que lo abran chocolate con leche extra fino alimercas un petel de chocolate esto le encanta a mi mamá mi mamá es la que le encantan los petes como que a tu mamá a la que más le gusta de la casa quien es ay mamá esto aquí es como un regalito por lo que estuve viendo en el papel es un regalito de la agencia cuando haces como una compra muy grande ay dios mío que susto te regalan una bolsita que veo que la bolsa está súper grande ahí con el logo de la agencia supermarket igual que un papel sanitario de esto también ¿verdad? cuando es una compra muy grande te regalan una bolsita de esta también por lo que estaba leyendo en el papel y por aquí no sé que más es esto bueno vamos a romper los mails yo te falté una cosa no faltan cosas porque estoy abriendo un poquito no que te falté una cosa la mantequilla estos son yogur de fruta aquí tiene un plátano tiene fresa yo no sé es de macedonia ¿cómo te lo sabes? porque lo leían por ahí bueno macedonia mi mamá lo leyó y todo y jeje por un y dos bolsas de leche en polvo hay monijeras que me rompió las abitas tú estás a ver por sin tremenda falta yo te lo digo que aquí todo se recicla leche en polvo 500 gramos leche entera en polvo dos bolsitas de leche en polvo hay que abrir leche en polvo aquí todo el mundo le encanta la leche en polvo y también mando las mantequillas la leche me la recuerdo miren es un olor más rico mantequilla ¿ustedes saben cuánto vale una mantequilla aquí? 500 pesos esto vale 500 y esto 500 serían 1000 pesos ya la leche condensada bueno a ver a Leti ¿qué quieres decir? además de gracia muy agradecida por mis medicinas ¿tu medicina? Leti dice que ella se toma uno de estos diarios pues aquí yo no tenía medicina aquí estaban haciendo medicina una de estas diarias esto se compra un día actividad o algo parecido pero no es como que tú todos los días te puedes dar el lujo comerte una galletica ni los MN porque son MN porque son demasiado caros esto nunca nunca había visto esto primera vez ahora me lo voy a comer con tranquilidad los picadillos esto tampoco los había visto se están descongelando ya la Nutella ahora mismo la voy a probar la vamos a probar ahora mismo y los pescados yo no sé mami ¿esto no se puede hacer hoy? claro que se puede hacer ya esto debe estar ya como preparado esto viene preparado ya esto viene preparado ya ay muy contentos estamos todos muy contentos aquí en la casa mami diles tú las gracias yo di gracias muchas gracias estoy muy contenta estoy feliz ay no tengo palabras bueno este es el primer paquetito que me haya miedo un suscriptor muchas gracias por confiar en mí y por todo el apoyo que ustedes me están dando ya mañana hoy estoy grabando este video 4 de octubre mañana se cumple un año ya que estoy aquí trabajando en YouTube que ya ahora soy socia ya desde la semana pasada estoy muy contenta muchas gracias a todos por el apoyo que me dan muchas gracias por este paquete inmenso gigante que ha llegado al corazón de toda mi familia porque están muy contentas ellas, yo en fin toda la familia estamos muy felices entonces no hemos merendado vamos a merendar quisiera grabarles más pero como ven tengo problema con el micrófono estoy grabando con el celular y entonces no voy a poder saben como antes que yo estaba pero si Dios quiere pronto voy a tener micrófono y vamos a probar ya todo esto si eso le hago unos videitos en video shot de esos para que ustedes vean como mi familia va disfrutando de todas estas cosas parece que Arleti se quiere comer otra dona de esas porque la veo con eso en la mano y nada que muchas gracias a todos por el apoyo que me dan y que nos estaremos viendo en un próximo videito mi familia y yo nos sentimos sumamente felices yo en lo personal estoy muy muy feliz y no es tanto por lo material como por el hecho del agradecimiento tan grande que siento porque ustedes se preocupen por mi y mi familia por el cariño que me dan en cada comentario por el apoyo las palabras de aliento el sentir que están para mi se los agradezco muchísimo ¡Suscríbete! 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 Al suscriptor que nos envió esto en serio Le mando muchísimas gracias por su preocupación Estos regalos nos serán de muchísima ayuda en nuestro bar Ahora tendremos varias cositas para echarle al pan Y también algo con que bajar dicho pan Tendremos algo para merendar Y alimentos distintos a la hora de la cena Que aunque uno no lo crea De vez en cuando es necesario variar Y ahora pues solo me queda recordarles Que se suscriban a este canal si es que aún no se han suscrito Que dejen su like, sus comentarios comentándome que les pareció el video Y nada que nos estaremos viendo en un próximo videito Los quiero mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!